Tú eres mi hijo, lo más valioso que tengo en la vida. Por ti lo haría todo e incluso daría mi vida con tal de proteger la tuya. A pesar de que sé que no te importa nada de lo que hago por ti. No sabes lo triste que me siento desde el día que decidiste abandonar tu hogar. No te imaginas, hijo mío, todas las cosas que pasaron por mi cabeza cuando empacaste tus maletas y te fuiste cerrando la puerta. Admito que muchas veces fui demasiado sobreprotectora contigo y eso te desagradaba. Eres mi primer y único hijo. Así que no sabía muy bien cómo ser una buena madre y terminé alejándote de mí cuando lo único que buscaba era protegerte. Todo se volvió tan complicado desde que cumpliste 13 años. Tu comportamiento cambió tanto y empezaste a hacer muchas cosas que consideraba peligrosas. Ahora comprendo que tenía que sentarme a hablar contigo de cada cosa que pasaba en lugar de prohibirte hacer esto o aquello. Yo te amo y lo que más deseo es tu regreso. Me gustaría que en esta ocasión hagamos todo bien quisiera que aprendas a confiar en mí y contarme todo lo que te pasa. Y te prometo que te escucharé y te aconsejaré hablándote con mucho amor y con mucha paciencia. Sabes, desde el día que te fuiste estuve orando por ti todos los días, pidiéndole a Dios que te cuide y proteja en cada paso que des. Yo no siempre he podido estar a tu lado, pero estoy segura de que Dios siempre estuvo y está cuidándote porque siempre oré por ti. Y seguiré orando por ti hasta el día en que decidas volver. Te amo por siempre, mi querido hijo. Con amor, mamá.